Que la reforma tributaria iba a afectar a las empresas fue una de las principales críticas que se escuchó en medio de su debate, algo que hasta la fecha una decena de sociedades anónimas han confirmado a la Superintendencia de Valores y Seguros. Son casi 1.500 millones de dólares que las firmas deberán destinar para pagar el aumento de sus pasivos netos por impuestos diferidos. En palabras sencillas, las empresas deberán pagar una mayor tasa por aquellos impuestos que han decidido postergar su pago y luego reinvertirlos. Si yo había postergado el pago de un impuesto con tasa del 20, obviamente debo ahora ajustarlo a la tasa que corresponda, esto es 27%, con efecto a los resultados del año, es decir, derechamente impactando las utilidades y por ende los dividendos. Un alza en la tasa de impuestos que según la SUFUFA implicará una reducción de 20% a las utilidades de las sociedades anónimas, un monto cercano a los 2.000 millones de dólares y que se traducirá en menores dividendos para los accionistas. Además, algunos analistas aseguran que si la reforma tributaria disminuye el flujo de caja de las firmas, también afectará sus decisiones de inversión. Las empresas van a tener, no sé si más dificultades, pero van a tener un costo mayor, porque esa plata que antes era, de alguna forma decir, era libre de costo porque estaba dentro de las empresas, va a tener que salir para hacer el Estado, ese dinero va a tener que buscarse en otro lado, y ese buscarse en otro lado tiene un costo. A solo una semana de vigencia de la reforma tributaria, Empresas Copec es la que informó los mayores efectos con 360 millones de dólares de aumento en sus pasivos, le siguen CMPC del Grupo Mate, con un incremento de 306 millones de dólares. Más atrás están dos firmas del Grupo Angelini, Arauco y Antarchile. Información que según estipula la ley de mercado, deberán entregar todas las sociedades que transan en la Bolsa de Santiago en los resultados del tercer trimestre. Ana Luisa Lira, CNN Chile. ¡Gracias!